desde la radio transmitiendo en vivo desde Bonao, Ciudad de Dios, a través de los 800 AM del dial de Radio Bonao Bendición, La Indetenible, a través de Latino 88 7, que a esta hora se vincula, se convierten en una sola emisora, un solo propósito para usted, que está a través del Facebook, conectado con nosotros, vemos hermanos desde tempranito, algunos desde fuera del país, en otras naciones, en otras latitudes, pero unidos, vinculados por el vínculo de la fe que nos une como hijos de Dios. Para usted que recibirá esta programación posteriormente grabada y la verá por YouTube, por cualquier otra vía, es bienvenido, disponemos el corazón, disponemos la actitud y damos gracias a Dios por la oportunidad que en este día nos permite, esto es bálsamo del cielo, palabra de Dios para todo aquel que escucha, para todo aquel que cree, para todo aquel que el Padre en su misericordia ha querido vincular y si usted está ahí, por la vía que sea que esté recibiendo este tiempo, este espacio, esta palabra, pues nos unimos, nos convertimos en un solo pueblo y entre todos, con la actitud, con la disposición, pues presentamos esta ofrenda al Padre. Damos gracias a Dios por la web y las diferentes vías a través del Internet que permiten que un pueblo que no está acá en la ciudad, ni está acá en la cabina con nosotros, pero puede alcanzar de las misericordias de Dios que el Señor ha abierto este tiempo y este espacio ya por la indetenible 10 años, por Latina casi 19 años, bálsamo del cielo a esta hora, en este tiempo, en este espacio, con un mismo sentir, con un mismo tono, la guianza del Espíritu, agradar al Padre, no procuramos que nosotros seamos vistos, ni organizaciones, ni instituciones, no. Procuramos que el Padre sea visto a través de nosotros y que usted, como parte de sus hijos, puedan alcanzar de las benevolencias, de las bendiciones de nuestro Padre. Nos preparamos, damos gracias a Dios por este día, nos disponemos para recibir el consejo que el Señor nos ha dado y quiere compartir con su pueblo. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, una carta hermosa del apóstol Pablo, allí en el pie del imperio, el Señor permitió levantar su nombre a través de lo que él quería hacer en aquel tiempo y todavía la palabra está ahí vigente para que nosotros podamos, pues, anclarnos en ella. Romanos, capítulo 5, verso 1 al 5, dice la palabra del Señor. Señor, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y aquí está la palabra que el Señor quiere compartirnos en este día. Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice aquí el apóstol Pablo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y yo sé que usted sabe que cuando algo se derrama es porque primero se ha llenado, excepto que esté a la mitad, a un cuarto, a un tercio, y se voltee, se caiga. Entonces ahí se va a derramar el contenido. Pero si usted se imagina un vaso con agua o un recipiente con cualquier tipo de líquido que sea derramado es porque se llenó, es porque llegó al borde de la capacidad de contención y aún así le siguió cayendo, le siguió cayendo. Entonces cuando se derrama, pues se unta, le cae el producto que tiene dentro a todo el borde, a todo el alrededor. O sea, que queda lleno por dentro y aún hasta por fuera hay un contenido, hay una parte de este producto. Si fuese, por ejemplo, aceite y se derramó, pues antes de agarrar el recipiente hay que limpiarlo porque se nos va a resbalar. Si fuese agua u otro líquido, quizás no. Pero cuando algo se derrama, repito, es porque ya se llenó, ha agotado su capacidad de almacenamiento. Y dice la palabra aquí en Romanos 5.5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, nos llenó y después entonces se desbordó, se derramó y ese amor de Dios obviamente que y penosamente tenemos que decir que no es tan notorio en nosotros y que en el mundo no haya amor y que las cosas vayan de mal en peor y la gente continúe en su ambiente engañando y siendo engañados. Y todas estas cosas que vemos en el día a día de violencia y no solamente violencia física, si vemos las redes, las vías de comunicación a través de las cuales mantenemos un vínculo, sociedades, poblaciones, personas que no están uno al lado del otro. Si vemos cómo están cargadas de odio, de violencia verbal, de ataques, sobre todo en este periodo en el que estamos donde la gente se identifica tanto con un sector, con el otro y yo soy de los tal y tú de los cual y es notorio como hay tanto odio, pues que eso esté en el mundo, pues es normal porque ese es el ambiente del mundo. El mundo ha vivido en eso, a espaldas de Dios, en sus agendas, en su contexto y obviamente que ese es el resultado. Sin embargo, ¿por qué es tan poco notorio ese amor con el que el Señor nos llenó y dice que fue derramado en nuestros corazones? Y hablo del pueblo de Dios porque es tan poco notorio. Incluso si nos vamos a años atrás, qué sé yo, 30 años, 20 años, donde había un cristiano, era un referente tal que era notorio, decía ahí vive un Señor que es cristiano y no es porque no era tan abundante la cantidad de cristianos, ese no es el punto. Obviamente que el pueblo de Dios ha ido creciendo en número, me refiero, pero el punto no es que eran tan poco, que eran escasos o que era escaso identificarlos, no, el punto es que no todo el mundo era cristiano porque el que determinaba en su corazón serlo era tan notorio que lo era y no hablo de vestimenta ni de esos atuendos en los que mucha gente se esconde tras una falsa humildad, una falsa santidad. No me refiero a eso, me refiero al estilo de vida, me refiero a un comportamiento íntegro, transparente, vertical en todas las cosas. Y era tan notorio. Ahora, mis amados, y penosamente, penosamente porque hay mucho camuflaje, mucha careta envuelta en una población que que le agrada, que le atrae, que es sensible a sus oídos la música cristiana, los coritos, la adoración y se salen incluso de la tradición porque me gusta. Algunos me dicen que le gusta este programa y que lo escuchan porque le da paz y obviamente que acercarse a Dios, a la palabra de Dios va a dar paz. Dios es la paz. Pero es más que paz. Hay un compromiso de vivir la palabra. De que esto que dice aquí el apóstol Pablo, de ese amor que ha sido derramado en nosotros, se note, sea evidente en nuestros comportamientos, en todas las cosas. en todas las cosas es en mi trabajo, en mis estudios, al comprar, al vender, al hacer la fila, en todo que sea notorio. Entonces, ¿por qué es tan poco notorio ese amor con el que fuimos formados? Fueron derramados nuestros corazones. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está ese depósito que dice la palabra que fue hecho en nosotros? Y cuando digo ¿dónde está? No es que no esté, es que no es evidente, no es notorio. Claro, estoy hablando a un pueblo, estoy hablando en sentido general, no estoy hablando de manera específica. Sin usted está gloria a Dios, es lo que el Señor quiere que ocurra. pero ¿dónde está ese depósito que dice la palabra de Dios que fue hecho en nosotros? ¿Cómo estamos administrando ese recurso que es la esencia misma de Dios? El amor es la esencia de Dios. Y no estoy haciendo una, no estoy planteando una distribución matemática de que Dios es tanto por ciento amor, tanto por ciento misericordia, tanto por ciento justicia. No, no, no. Esa no es la intención de decirlo. Es que la palabra misma dice porque de tal manera, hace un énfasis, dice en otras palabras, porque nos amó tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo al mundo, que Dios su único hijo, su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna. Juan 14, 6, versículo, así como Juan 3, 16, neurálgico, corazón, céntrico de la Biblia. entonces, y ese verbo en pasado sigue igual hoy, porque de tal manera nos amó, yo puedo parafrasearlo con respeto de la palabra, y aunque hace énfasis a lo que hizo en ese momento, porque de tal manera nos amó, entregó a su único hijo por nosotros, pero yo puedo decirte, porque de tal manera nos ama, porque es una continuidad de su amor por nosotros, porque de tal manera nos ama, que hoy nos habla a través de esta palabra, porque de tal manera nos ama, que no solamente nos regaló una noche, sino que nos permite un día más, para que podamos venir y estar delante de él, porque de tal manera nos ama, que nos trae su palabra, para que podamos nosotros ser confrontados a través de ella, pero que entonces podamos cambiar, ajustar las cosas, los comportamientos que en nosotros no son agradables a Dios, entonces, la muestra más fea siente de Dios por la humanidad, es el amor, pero, ¿qué pasa? Que ese amor no tiene ese reflejo en nosotros, es lo que pasa que no es tan notorio, que es lo que sucede en nuestras vidas y en nuestros comportamientos, que no reflejamos ese amor de Dios ante una humanidad, ante un entorno con necesidades extremas de Dios, porque todos le necesitamos, pero hay niveles de necesidad, hay niveles en los que cada uno de nosotros tiene una necesidad de Dios a tal punto que obviamente los que le hemos conocido estamos en otro nivel y ese amor de Dios tiene que notarse en nosotros, ahora mismo que estamos en un contexto muy especial, el mundo está haciendo ajustes a lo que llaman la normalidad, yo diría a la nueva normalidad, porque hay cosas que no volverán a ser igual, jamás, jamás, sobre todo en algunos contextos afectivos y acercamientos, hay personas que van a quedar hasta marcadas en medio de este proceso y se les hará más difícil a unos que a otros reflejar el amor de Dios, se les hará más difícil, sin embargo, obviamente que nosotros necesitamos mostrarnos tal cual somos, somos hijos de Dios y como hijos de Dios ese amor de Dios en nosotros tiene que notarse en el libro de primera de Juan capítulo 4 hablando sobre el amor de Dios y sobre de que Dios es amor dice la palabra amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió su hijo al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados y vuelve y dice amados si Dios nos ha amado así debemos nosotros también amarnos unos a otros nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros si nosotros reflejamos el amor de Dios en nosotros y obviamente en nosotros es para con nuestros semejantes para con nuestro entorno entonces dice el verso 12 nadie jamás ha visto a Dios nadie ha visto a Dios jamás si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros en ese pequeño párrafo de primera de Juan capítulo 4 7 al 12 menciona la palabra amor amarnos alrededor de 12 veces 11 veces creo exactamente y es Dios mismo hablándonos a través de lo que él quiere que nosotros vivamos es lo que él quiere ahora porque nosotros no vivimos porque no mostramos porque no es manifiesto ese amor de Dios porque penosamente una gran parte una gran mayoría andamos en nuestra agenda no en la de Dios andamos en las cosas nuestras no en la de Dios y lamentablemente entonces al andar en lo nuestro no en lo de Dios pues se refleja lo nuestro no se reflejamos nosotros se refleja nuestra humanidad no se refleja Dios en nuestro comportamiento no se refleja no es notorio y el Señor sabe el tiempo en el que estamos y sabe porque ha permitido este periodo y sabe todas las cosas y sabe de que tenemos necesidad y sabe como nos estamos comportando delante de él y ciertamente que la misericordia de Dios es tan grande que nos permite que podamos en este día nosotros hablar de esta palabra porque él sabe el Señor sabe como están nuestros corazones el Señor sabe porque sabemos como estamos nosotros delante de nosotros mismos cual es nuestro andar cual es nuestro accionar por qué nosotros estamos tan desconectados tan desvinculados de reflejar de expresar de mostrar ese amor de Dios con el que hemos sido derramados en nuestros corazones primera de Juan 2 14 y 15 dice os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio os he escrito a vosotros jóvenes porque si fuisteis porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno o sea la palabra está en nosotros el depósito de Dios está en nosotros el propósito para el cual hemos sido creados está en nosotros no va a llegar no va a ocurrir ya está en nosotros y dice el verso 15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él nuestro amor está en tantas cosas y este es uno de los conceptos más importantes y menos entendido es por esto que amar al sistema determinará mi vida espiritual y mi relación con Dios donde está mi corazón cuál es la manera de reflejar el amor con el que nosotros hemos sido no solamente llenos sino desbordados como dijo el apóstol Pablo Romanos 5 5 y hoy el Señor nos comparte esta palabra ya estamos casi en la parte final de este tiempo nos comparte esta reflexión para que nos revisemos de cara a cómo estamos viviendo ese amor con el que hemos sido nosotros derramados cómo lo estamos viviendo en el amor per se en el comportamiento del amor y en todas las manifestaciones del amor que es una de ellas la misericordia la misericordia con todo aquel que Dios ha puesto en nuestro entorno necesitados todos de Dios pero el que no conoce a Dios tiene una necesidad extrema el que lo conoce es la necesidad constante continua que todos tenemos de Dios y yo revo al Señor que podamos revisarnos de cara a esta palabra de cara a este requerimiento del Señor de que ese amor con el que hemos sido nosotros llenados desbordados rebosados nuestros corazones sea puesto de manifiesto sea puesto de manifiesto y no piense en obras grandes aunque si Dios lo determina pues hágala pero piense en lo sencillo piense en su entorno piense en el que le queda al lado piense en el compañero de trabajo piense en el compañero de transporte piense en el vecino piense en aquel que ha perdido un pariente en medio de este proceso piense en aquel que tiene una situación de salud o de cualquier índole piense en aquellos que están más necesitados que usted porque están buscando una palabra de aliento de alivio de ánimo de fortaleza y pídele a Dios que le ayude a reflejar ese amor que hay en nuestros corazones a través del cual necesitamos nosotros reflejar a Dios el tiempo en la vida